para la provincia y para el país entero. Sí, por supuesto, creo que es un día muy especial para todos los argentinos que, bueno, nos remonta a los orígenes de la patria y, bueno, creo que cada generación tiene una responsabilidad de siempre, desde un punto de vista incremental de la política, ir dando pasos, digamos, que de alguna manera nos pongan una escalera, digamos, ascendente y virtuosa, con lo cual el desafío no es menor, pero creo que vale la pena que todos los argentinos tomemos conciencia que tenemos que trabajar mucho por la unidad, tenemos que trabajar mucho por la construcción de la unidad nacional, de un modelo nacional, para poder seguir trabajando fundamentalmente para todos los sectores que conforman la sociedad argentina, sea el mundo de la producción, del trabajo, por los servicios que la gente necesita, así que creo que hoy más que nunca la situación que presenta nuestro país requiere de menos discusión y más unión. Ministro, está muy fresquito lo que ocurriera el 14 de mayo, ¿qué análisis hace de lo ocurrido en Sarmión? Mire, en esta actividad, cuando uno se pone en consideración de la comunidad, es la comunidad la que decide, la comunidad ha tomado una decisión, así como nos ha acompañado durante muchísimos años, bueno, hoy decidió una cosa distinta y hay que aceptarla, forma parte de las reglas de juego, forma parte de la democracia, y bueno, esa es la actitud que uno tiene que tener, y seguir trabajando por los ideales que nos ha impulsado siempre, que es la construcción del bien común. Muy breve, ¿por qué cree que quiso cambiar la gente de Sarmión? Ah, bueno, eso es un tema que no me lo, no he hecho yo ese análisis, creo que hay ciclos que se terminan, y la gente, bueno, es la que se encarga a través del voto, de poner las cosas en su lugar, y en definitiva, bueno, elegir lo que considera más conveniente a sus intereses, a los intereses del departamento. Muchas gracias. Gracias a usted. Ministro Alberto Hensel.